Pobrecito mi burrito está muy enamorado Pobrecito mi burrito está muy enamorado Su burrita lo dejó como otro amor se ha marchado Su burrita lo dejó como otro amor se ha marchado Mi burro se va a morir, está muy decepcionado Mi burro se va a morir, está muy decepcionado Su burrita lo dejó como otro amor se ha marchado Su burrita lo dejó como otro amor se ha marchado Las mujeres son caninas, hacen sufrir a los hombres Las mujeres son caninas, hacen sufrir a los hombres Porque cuando uno las quiere, ellas se van y se esconden Porque cuando uno las quiere, ellas se van y se esconden Mi burro se va a morir, está muy decepcionado Mi burro se va a morir, está muy decepcionado Su burrita lo dejó como otro amor se ha marchado Su burrita lo dejó como otro amor se ha marchado Mucho cuidado amigos, no les vaya a pasar Le paso a mi burrito Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Y para que los doce La familia Gómez Torcina Allá En la cumbre Santiago de Trece ¡Verdad! 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 Gracias.